Buenos días, Charmin. Buenos días, don Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Charmin, coméntame, ¿cuáles son las noticias de hoy? Las noticias de hoy son, cumbre histórica, el presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el mandatario norcoreano Kim Jong-un en el puerto de Vladivostok. En la agenda de la reunión destaca el tema de la desnuclearización y ellos también van a hablar acerca de la situación de la península de Corea y la estabilidad de la región. Los analistas consideran que el presidente norcoreano Kim Jong-un busca el apoyo de Rusia después del fracaso de su diálogo con el presidente americano, Donald Trump. Charmin, felicitaciones. Gracias a Bajero Center, ahora puedo hablar español con confianza. Gracias. Gracias.